¡Suscríbete al canal! Pues, otra vez, como cosa rara, estoy agripado, pero pues vayan a tener ustedes un niño en el jardín para que vean cada cuánto se enferman. Pero bueno, sigamos adelante y como siempre, para saber si vale la pena descargar este juego, vamos a calificar cuatro criterios que son historia y objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal. Y al final del video les ayudará a averiguar si el juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Y, obviamente, los invito al final del video, escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que dicho esto, vamos a hacerle. El juego no tiene una historia en sí, pero si un objetivo claro y sencillo, debes construir vías para que tu tren pueda seguir avanzando y no se descarrime. Si se descarrila, pues pierdes. Para hacer esto, tienes un pico y una hecha para hacerte paso entre mundos generados proceduralmente y tienes a tus amigos o la ayuda de la computadora para colaborar contigo y trabajar en equipo, ya que con el tiempo nos encontraremos con obstáculos cada vez más difíciles. Si a medida que avanzas y logras llevar el tren a su estación correspondiente, podrás mejorar el tren, permitiéndote ser más eficiente y cumplir con tu objetivo que se hace más difícil con cada éxito que tengas. El objetivo, aunque me parece sencillo y es muy decente, y por eso le doy al juego 3 puntos en objetivo e historia o historia e objetivo bla bla bla. La jugabilidad es la siguiente. Controlaremos a nuestro personaje con teclado o con control y lo que haremos básicamente es coger recursos, principalmente madera y piedra, para llevarlos a un vagón de almacenamiento donde se fabricarán vías de tren para cogerlas y hacer el camino para que el tren llegue a su destino. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues debes hacer todo esto mientras el tren se está moviendo y si el tren llega a un lugar donde no hayan vías de tren o se choca contra un obstáculo, pierdes la partida. También debemos tener en cuenta que el mapa se va moviendo, así que cualquier cosa que dejes atrás del mapa se perderá y si pierdes tus herramientas, pues chao baby y vuelve a empezar. La jugabilidad me gustó mucho para hacer un juego casual, pues aunque jugué con la computadora, pues no tenía amigos para probarlo en ese momento, con amigos debe ser muy divertido y chistoso. Dicho esto, el juego también tiene modo online para cooperar con otros jugadores, sin embargo, en mi caso no me funcionó. El juego se me trababa y por más que lo intente, no logré jugar nunca en línea, algo que le quita muchísimos puntos a mi calificación y por eso le doy 3 puntos en jugabilidad. Los gráficos son bonitos, son estilo voxels, por lo que se van a aparecer muchos juegos como Minecraft, con la diferencia que la perspectiva es isométrica, es decir, verás el juego desde arriba. La interfaz es buena, es muy sencilla y al grano, pues el juego no es súper complejo y siempre te va a dar consejos sobre cómo jugar si es que así lo deseas. Por último, la música es buena y va a cumplir con entretenerte por el tiempo que vayas a jugar y yo por todo esto le doy al juego 3 puntos en gráficos. Personalmente el juego me pareció muy original y me gusta el estilo de sus gráficos. Me encantó que puedas mejorar tu tren y comprar vagones que te permitan almacenar más cosas o que el tren se pueda frenar momentáneamente y otras mejoras ya que le dan un toque de rejugabilidad al juego. Creo que jugar solo se vuelve aburrido al poco tiempo, pero creo que con amigos puede ser una experiencia muy, muy divertida. Dicho esto, vuelvo y repito, el online al momento de jugarlo no me funcionó bien, esperemos que lo arreglen y con todo esto yo le doy al juego 3 puntos como mi valoración personal. Ni muy bueno ni muy malo. Ahora sí, según los puntajes que vimos antes, el juego suma un total de 12 puntos sobre 20. Por lo que según nuestro mediador de juegos gratis, el juego vale la pena instalar y probar. Por lo que ya saben, si quieren probar el juego, les aconsejo que lo jueguen entre amigos para más placer. Muchos también si no están de acuerdo con alguna de mis calificaciones y ustedes tienen una opinión distinta del juego, pueden darme su perspectiva en los comentarios que a mí me encanta leer todas sus opiniones. Y recuerden dejar su GG o BG si les gustó el juego o no. Y también si les gustó este video hecho por un hombre con pelitos en el pecho y que está súper enfermo. Los invito a que le den like, se suscriban y le den durísimo a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. También les recomiendo que sigan en mis redes para que estén pendientes de cualquier cosa que vaya sucediendo, incluyendo lanzamiento de juegos nuevos para el canal o lanzamiento de juegos nuevos en general. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. ¡Gracias!